Hey Escucha Tus ojos se graban en mi mente Quiero que lo sepas bien claro Llegando de insomnio al corazón Porque mi vida no ha sido fácil No, no sabes nada Pero tú me das valor Porque eres mi luna y yo tu sol Mi corazón te está llamando Te necesito, ven a mí Sí, te lo juro Que tú eres mi vida y esa luz Que desde un tiempo estoy buscando Quiero sentir lo que es amor Sí Quiero sentir lo que es amor Justicia Hey Señora Bajada Escucha Tú eres la magia que domina Todo esta fuerza De mi amor Y te confieso No es muy fácil No, 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 no Pero tú Pero tú Me das valor Sí Porque eres mi luna y yo tu sol Mi corazón te está llamando Te necesito, te necesito Te necesito, ven a mí Te necesito, te necesito, ven a mí Que tú eres mi vida y esa luz Que desde un tiempo estoy buscando Quiero sentir lo que es amor Por favor Por favor Quiero sentir lo que es amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ey Ernesto Company La magia musical Zapatos fir DJ Logi Platino ovejo Contraste Contraste Tus ojos se graban en mi mente chula De una manera incontrolable Y a pesar que no te tengo Te diré una cosita Que tú eres Mi luz Mi luz Contraste Ey Ey Con